Seamos todos muy bienvenidos en esta sala y que lo que mi ser les viene a entregar sea un aporte para la vida de ustedes como lo ha sido para la mía. La verdad es que este tema es muy hermoso y nuestra biología lo sabe, solo que nosotros no lo tenemos registrado en nuestro córtex. Cuando no hemos manejado conceptos biológicos o médicos, hay términos que no los comprendemos. Entonces quiero comentarles de qué se trata esto, esta medicina cuántica. Almacencia Cell es un sistema que nace en el año 2004 de la mano de quien les habla y que lo plasma en un sistema completo el año 2016 para entregarlo a la comunidad terapéutica. Desde el año 2016 de agosto a la fecha hay alrededor de dos mil y tantos terapeutas que estamos usándolo con mucha propiedad y con mucha alegría, mucho gozo diría yo y al mismo tiempo con un tremendo aporte cuando preparamos una fórmula floral. Por lo tanto, para mí es un tremendo honor ser el ser humano que el universo eligió para plasmar en frascos una medicina que es cuántica y tremendamente importante para la salud de nuestro ser, tanto en lo físico como en lo emocional y en lo espiritual. Y está basada en neurotransmisores cuánticos. Vamos a mirar de qué se trata los neurotransmisores. Los neurotransmisores son, como dice allá, mensajeros químicos. Mensajeros químicos que llevan una información desde una neurona a la otra. Y ellos están constituidos, estas moléculas, por los aminoácidos que nosotros incorporamos a través de nuestra alimentación. Y así van a construirse verdaderos ladrillos en donde se cimenta un trabajo tremendamente importante porque ellos son los encargados de la transmisión de una información que va a ir a estimular un cerebro o va a ir a inhibir una función dentro del cerebro. Por eso es que son tan importantes. Al mismo tiempo, ellos, dependiendo si funcionan dentro de nuestro cerebro, yendo de una sinapsis a la otra a través de una neurona, se llaman neurotransmisores. Y si van por vía sanguínea o vía sistémica a través de nuestro torrente sanguíneo, se llaman hormonas. Y va a depender de dónde actúen también la función que es mucho más específica a nivel de manifestación en una función corporal, como también si es a nivel del cerebro, en una estimulación o en un aplacamiento o en bajar una energía que es demasiado densa. Por lo tanto, nosotros tenemos un cerebro espectacular, un cerebro construido por el Dios Padre, y si ustedes no le creen en él, si creen en la energía del universo, en una perfección. Cada una de las neuronas transmite una información tremendamente importante. Y es así como nosotros, estos sí les conocemos, son cientos los neurotransmisores, pero nosotros conocemos algunos y yo voy a hablarles un poquito bien cortito sobre cada uno de los más importantes y que nosotros manejamos un poco la información de ellos y están en relación, por ejemplo, a esta tremenda, tremenda acción que hace el neurotransmisor ocitocina. La ocitocina es la encargada de llevar la información de una neurona a la otra que nos transmite confianza, que nos transmite la capacidad de acercarnos al otro, que nos permite el sentirnos seguros cuando hacemos un vínculo y que se libera tremendamente cuando nosotros estamos en frente de personas con las que tenemos una relación de afecto, una relación de amor, una relación de seguridad. Más, este neurotransmisor ocitocina no queda solamente ahí, sino que también cuando viaja a través del sistema sanguíneo, es la hormona ocitocina la encargada de poder ayudar al útero a contraerse para que el bebé pueda venir a la vida. En un útero que se dilata y permite el alumbramiento, ¿no? Y al mismo tiempo también actúa dualmente. Cuando ya la mamá ha tenido a su bebé, lo tiene cargado en sus brazos y comienza la lactancia. También es un tremendo aporte para ella, junto con otra, con la prolactina, que van a ir a hacer que se agregue más la leche y se forme el vínculo. Y el bebé, cuando está con mamá cerquita, genera mucha, él genera la ocitocina en donde se siente a plenitud, ¿no? Esa la conocían ustedes, ¿cierto? La gran mayoría conocemos la acción de la ocitocina. Y esta también le conocen, la serotonina. La serotonina está conocida como un neurotransmisor de la felicidad. Más yo quisiera agregarle una cosa pequeña, pero al mismo tiempo tremendamente importante. Se ha dicho que la serotonina propende a que estemos alegres y felices. Yo quiero decirle que la verdadera felicidad nace de un ser humano que está sereno. Y esa es la principal y más grande de las acciones que tiene la serotonina. Nos permite, en un organismo que está sereno, encontrar la felicidad en las pequeñas grandes cosas. Por lo tanto, cuando nosotros segregamos serotonina, estamos mucho más abiertos a que la vida se manifieste de mejor manera en nosotros, ¿ya? Ayuda a alejar la depresión, ¿es cierto? Nos ayuda a estar contentos. Nos ayuda al contentamiento. No a la algarabía, ojo, no a la algarabía, al contentamiento, a sentirnos serenos y en paz con nosotros. Y por otro lado tenemos a esta grandiosa. Esta sí que es de mucho más energía y al mismo tiempo es una, uno de los neurotransmisores que ha hecho el tenerles circulando de nosotros, buscarles de una manera artificial. Que la verdad, la dopamina es el neurotransmisor que se libera cuando yo estoy muy, muy feliz de haber recibido algo. Cuando como chocolate, por ejemplo, cuando estoy en una fiesta, cuando estoy feliz, cuando estoy muy, muy contenta, con mucho gozo, ¿sí? Ahí se libera mucha dopamina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La dopamina, podemos decir nosotros, que es un neurotransmisor que hace que el ser humano se motive y que el ser humano esté atento y que el ser humano esté muy gozoso, ¿cierto? Eso podemos decir y cada vez vamos a querer tenerle dentro de nosotros. Después tenemos la acetilcolina. Este fue el primer neurotransmisor que fue descubierto y tiene una acción dual tremenda, tremendamente importante. Porque al mismo tiempo que produce una acción a nivel del corazón y del sistema nervioso vegetativo, es decir, de todo nuestro sistema interno, intestino, sistema respiratorio, sistema circulatorio, en que baja, baja y llega la calma después de algo que nos ha impactado tremendamente. Esa es la acción de la acetilcolina, que va a ir a tranquilizar el sistema nervioso autónomo. Pero al mismo tiempo también propicia el que mi cerebro esté muy atento y propicia la memoria, propicia la capacidad de mi cerebro de estar a plenitud agarrando los conocimientos, las experiencias y grabándolas en lo que yo llamo la memoria, ¿ok? Entonces, tenemos un neurotransmisor que actúa en ambos casos, ¿no? alertando y activando el cerebro y haciendo, bajándole el gas, como decimos, a todas estas emociones que nos hacen estar impactados cuando algo nos pone los pelos de punta. Y con ello, estos son algunos. Les conté un relato chiquito, cortito, para que lo entendieran. Estos neurotransmisores, en conjunto también con hormonas, con aminoácidos, están plasmados en este sistema que se llama almacencia cell. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuántico? Este sistema no tiene elementos químicos. Es solamente energía en el agua, en donde se ha grabado la información de los neurotransmisores, de las hormonas, de los aminoácidos, de las geometrías, de estas fórmulas. Y vamos a mirar cómo quien les habla, que es su creadora, le ha hecho, ¿no? Para que ustedes puedan comprenderle. Entonces, ¿cómo le hacemos cuántico? Y vamos a ir a mirar cómo Sendero del Alma, que es la empresa que yo dirijo, ha creado este sistema y cómo trabaja en ello. Y para poder explicarle, tenemos que ir a mirar un poquito de cómo se hace la medicina cuántica. Y para ello, explicando con palabras, como dice por ahí, con peras y manzanas, lo que es la física y la mecánica cuántica, que de repente cuesta mucho entenderle. Vamos a ir a mirar de una manera muy, muy sencillita, para que ustedes, no es que les considere muy básicos a ustedes, porque no es así. Hasta los cerebrotes, de repente, les toma tiempo manejar lo que es la medicina cuántica y la física cuántica. Y vamos a ir a algo tremendamente hermoso que muchísimos seres hemos leído este libro y más aún hemos visto la película, ¿no? Comer, rezar y amar. En estas tres actividades humanas, tan humanas, late completamente la medicina cuántica. Ahí tenemos a la Julia Roberts disfrutando de un alimento, ¿no? Y eso es materia. El comer es una actividad humana en que nosotros comemos un alimento, al mismo tiempo sentimos el gozo de comerlo. Llevamos a nuestra boca este alimento, dilatamos las papilas gustativas, segregamos saliva y gozamos comiendo, ¿cierto? Y al mismo tiempo son momentos en que la familia se reúne. También muchísimos seres humanos agradecemos el poder comer ese alimento. Le agradecemos a quien lo puso en la mesa y también una actividad que ojalá fuese mucho más extendida, el agradecerle a Dios por tener esos alimentos en nuestra mesa para llevarlos a nuestra boca. Entonces, tenemos ahí la primera actividad humana donde nos encontramos frente a algo que es completamente físico. Más dentro de esto completamente físico, nosotros vamos a tomar un elemento que es muy importante. Cuando nosotros nos comemos ese trozo de pizza exquisito y decimos después, la semana pasada cuando estaba en tal y tal parte me comí un pedazo de pizza. ¿Y qué es lo que pasa? Recordamos. Incluso vuelve nuevamente nuestra boca a segregar saliva. Y hasta nos acordamos del sabor que tuvo y cómo lo disfrutamos. ¿Ok? Entonces, por ahí ya vamos teniendo memorias. Memorias. ¿Sí? Después tenemos el otro concepto humano que es el rezar. Esta actividad tan hermosa. El rezo es una común unión en que nosotros recurrimos a la energía. La espiritualidad no se ve y no se vende. La espiritualidad está dentro de nosotros y es un ascender desde nuestro ser a conectarnos con la fuente en donde está lo más sagrado de la existencia del universo, que es el creador. Llamémosle padre, llamémosle gran maestro, llamémosle energía superior. Y vamos allá en un viaje a través de nuestro cerebro derecho, corazón, cerebro, derecho. Nos conectamos con el universo y vamos a realizar este viaje en donde nosotros nos encontramos con la esperanza de poder llenarnos de un sentir tan intenso que nos permite a nosotros aquietarnos y nos permite darnos cuenta que somos muchísimo más que materia, ¿no? Y de ahí nutrimos lo que se llama la fe. La fe tampoco la podemos tocar, pero sí podemos sentirla dentro de nuestro ser. Y este viaje en que vamos de ida a encontrarnos con esta energía espiritual, hacemos el viaje de regreso con un bagaje tremendamente grande de virtudes, en donde cuando nosotros nos llenamos de ese sentir y de esa energía espiritual, podemos abrir nuestro corazón y sentir los valores más lindos de un ser humano, que es el amor, la compasión y la bondad. Y después tenemos la tercera actividad humana, que es el amar. Cuando nosotros amamos, siguiendo esta película y este libro, ahí ella se encuentra con un ser que le despierta todos los sentidos, ¿no? Y se siente plena y feliz. Imagínense ustedes las feromonas y todo lo que está circulando ahí, y eso no se ve, pero se siente. Todos nosotros hemos vivido experiencias en que todos nuestros órganos de los sentidos están en el oler, en el tocar, en el oír. ¿Y qué es lo que ocurre? En el saborear un beso. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo ello queda grabado en nosotros. Porque ¿qué es lo que nos pasa después de la cita de gran amor? Nos recreamos, ¿no? Sintiendo absolutamente todo lo que se manifestó dentro de nosotros. Y el amor, nosotros no lo podemos tocar, pero sin lugar a ni una duda, está y vibra dentro de nosotros. Ahora, materia y energía en una estrecha relación. Todos nuestros órganos de los sentidos graban toda esa información. La unión de estas tres actividades hacen la medicina cuántica. La materia, la energía y la espiritualidad. Ahora, la primera medicina cuántica jamás olvidada late, late dentro de ese vínculo tan grande y tan sagrado que tenemos cuando venimos a la vida a través de nuestra madre. Y esa medicina es a la que nosotros tenemos que recurrir para encontrar el centro de nuestro ser. Cuando nosotros entramos al vientre de nuestra madre, aceptada la fecundación del óvulo por el espermio, y comienza la anidación, segregamos oxitocina, serotonina y dopamina. Ese óvulo fecundado dice, sí, mi madre me aceptó. Y ahí comienza el proceso de llenarme de todo ese bienestar precioso que es mi primer DLF, que no tengo que pagar ningún dividendo por estar ahí nueve meses. Nutrida, sostenida, aquietada, mesida, alimentada, ¿cierto? Oxigenada. Por lo tanto, ¿qué son? Es una danza de partículas de amor. Por si nosotros pudiéramos verlas. Son geometrías preciosas. Entonces, esas dos partículas que en un momento se unieron, cuando yo salgo del vientre de mi mamá, sigo latiendo igual con ella. Y toda la vida voy a seguir latiendo en una frecuencia con ella. Esas dos partículas entrelazadas, al separarse, siempre van a resonar en una misma frecuencia porque son parte de un mismo principio, ¿ya? Y están guiadas por el amor que vibra en este campo electromagnético, en este toroide, que es un tremendazo cerebro más grande que el cerebro que nosotros conocemos, que está dentro de nuestro cráneo. Y es ahí donde está toda la información. Si nosotros podemos hacer una medicina con ello, es maravilloso. Si no, pregunten a Caricia de mamá lo que es, ¿no? Todo lo que hemos vivido nosotros ha creado una memoria. Absolutamente todo. Y esa memoria se almacena dentro de nosotros para que nosotros podamos recordarla las veces que nuestro ser esté dispuesto a recordarla. Y esos recuerdos traen consigo sensaciones que se manifiestan a través de los órganos de los sentidos, ya grabada la información. Y van a continuar ahí, siempre en nuestro archivo personal. Ahora, les hablaba yo que cuando nosotros entramos al vientre de nuestra madre, liberamos oxitocina, serotonina y dopamina, que son los neurotransmisores del bienestar del ser humano. Y que son ellos los que van a ir a despertarse en nosotros cada vez que nosotros hagamos vínculos con quien sea. Porque va a depender de cómo hicimos y recordamos el vínculo con nuestra madre, la sanidad de nuestro ser. Sigamos. Vamos a ir a otras actividades de grabación preciosas y que también las conocemos. Edward Bach nos dejó a nosotros un sistema completo, perfecto y entero de esencias que tomó la energía de amor de las flores de la naturaleza al servicio del ser humano y puso la acción del sol y los fotones para grabar electromagnéticamente la información. Y eso es lo que nosotros conocemos como flores de Bach. Es una medicina cuántica. Por lo tanto, también tenemos que darnos cuenta de eso porque lo que yo les estoy mostrando no es nada nuevo. Quizás con otro nombre, ¿no? Pero no es nada nuevo. Solo tenemos que ir y recordarle. Él intuitivamente a principios del 900 hace esta medicina revolucionaria. El señor más vilipendiado de ese tiempo por todo el mundo médico que le dijo que era un loco y desprestigiaba la profesión porque había hecho esto. Miren ustedes en dónde estamos hoy día reverenciándolo en su labor que él hace. Más tarde, fíjense, él lo hace de manera muy intuitiva. Más tarde, Masaru Emoto, en sus estudios de la memoria del agua, descubre que el agua es un grabador electromagnético donde se graba lo que yo digo, lo que yo hablo, lo que yo manifiesto y de qué manera influye dentro de mi ser y de qué manera influye dentro de mi ser todo lo que lo externo va hablándose y diciéndose. Por lo tanto, también es muy importante para nosotros saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo 70% de agua y si se graba en el agua y después llevado al microscopio electrónico de manera congelada vemos cristales frente a una oración o a un verso de amor y también vemos un pantano en una denostación hablada. Por lo tanto, podemos saber que dentro de nuestro organismo funciona de la misma manera. Y más tarde, Luke Montagnier gana el premio Nobel por descubrir que el agua es el más grande de los grabadores electromagnéticos. Por lo tanto, ya tenemos nosotros un vehículo en donde podemos nosotros grabar lo que nosotros queramos grabar. Ahora, ¿cómo lo hace el sendero del alma y quién les habla? Esta medicina cuántica tiene una grabación de elementos que los recoge desde maestros que estuvieron mucho antes que uno en este plano. recoge de la biblioteca cuántica informaciones tan importantes para el bienestar humano. Por lo tanto, tenemos en ella una coherencia absoluta de lo que se siente, de lo que se piensa, de lo que se dice y desde lo que se hace. Y cada uno de los preparados contiene esa información coherente a través de geometrías de sonidos y de luz que danzan en partículas dentro de cada uno de los preparados. Primeramente, en el año 2004, mediante la bioingeniería cuántica, a través de un quantum, conozco el poder tomar la información de los neurotransmisores y plasmarlas en el agua. Posteriormente a ello, esta medicina la comencé a preparar en el 2004, en el transcurso del tiempo y compartiendo aguas. ¿Cómo estoy en el tiempo, corazón? 15 minutos. Perfecto. Todo el tiempo, desde el 2004, cuando me doy cuenta que la dopamina podía ponerla en un vaso de agua y dársela a una persona y la persona bajar de arriba la pelota, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando hay mucha dopamina. O cuando la persona estaba bien down y no quería moverse y decía que todo era paja, ya, burrimiento, entonces, si le doy dopamina, ya le activo y le hago estar presente. Cuando me doy cuenta de ello, como terapeuta, comienzo a compartir estas aguas porque no solamente estaba la dopamina. El programa Quantum tiene 9.700 parámetros de medición en donde está todo y yo puedo evaluar un ser humano, leer su campo energético y ver qué es lo que necesita y desde ahí comienzo a tomarlo y entregar y compartir con los terapeutas desde ese tiempo tan grande y tan hermoso estas aguas que las ponía en un frasco y se las compartía a los terapeutas porque a mí me había resultado muy bien. Mi especialidad siempre ha sido dentro de lo que es terapia la neurología y la psiquiatría que me apasiona. Entonces, veía que las personas con problemas neurológicos y con problemas psiquiátricos andaban re bien con esta medicina y lo compartía con mis colegas. Con el correr del tiempo, hablamos del año 2009, 2010, ya no solamente fueron los neurotransmisores, sino que muchos otros elementos los que fueron conformando esta agua más sofisticada, por así decirlo, pero aún continuaba compartiéndola con mis colegas. Al año 2015, después de una experiencia tremendamente removedora, aperturadora de un corazón que estaba doliente, me doy cuenta que esa medicina tenía que compartirla. Muchos seres humanos después de un duelo muy grande y de un dolor muy caballo, escriben libros, hacen películas, otros acompañan a otros en esos procesos. Yo creé un sistema de esencias que pudieran ayudar al ser humano a vivir en dignidad y ser un aporte desde ahí. Entonces, como la verdad que para el 2015, el decir que los neurotransmisores estaban cuánticamente en el agua y ya estaba archiprobado por muchos, pero para el mundo de 3D en el que vivimos nosotros era muy revolucionario, comencé a mirar de qué manera podía suavizarse un poco la muestra a los demás y le puse camas florales. Busqué una esencia floral que emulara la acción del neurotransmisor para poder llevarle algo mucho más conocido. Y es así como en el 2016, después de una crisis de salud muy grande que tuve y que dije yo, yo no me puedo ir de este plano sin haber entregado esta medicina. Y en ese minuto de gran silencio, cuando uno está está Patelaucha y ya no sabe si se queda o se va, dije, ya llegó la información, ponele camas florales y ya déjate. Sí, lo hice y aporte gemas, flores y toda la geometría sagrada de las fórmulas químicas de los neurotransmisores, de las hormonas, de los aminoácidos, combinado con solfegios, sonidos de de elevada vibración sagrada y también con frecuencias de luz. Todo ello con información bajada desde planos superiores. He sido bendecida y muy y lo he recibido con una humildad tremendamente grande y lo he plasmado en el agua. Y de esa manera en los jardines del sendero del alma, en ceremonias mágico-espirituales, le he pedido a los elementales que habitan en esos jardines que me acompañen y esos elementales que pongan su energía para que ese preparado vaya a ser un gran bien a quien lo toma. Y es así que todo ello una vez envasado y construido el sistema Almacencia-CEL ha sido bendecido y entregado a la comunidad. 2016, agosto 2016, 14 preparados. ¿Qué es lo que movió todo esto? La magia. Eso es la magia. La magia es un propósito que lleva al ser humano, un propósito grande que nace desde el corazón y que lleva al ser humano a intentar buscar la manera, la perseverancia. Eso es magia para lograr un propósito y mi propósito fue un ser humano que me eligió como su mami hace treinta y tantos años atrás y que a raíz de eso en que la dopamina la tenía siempre disparado de fuera, ¿no? Y que tomaba el agua y era magnífico. Javier Salinas. Él fue mi, él es mi maestro desde que nace es mi maestro, ¿no? hasta que plasmo toda esta medicina que antes la tomaba desde la máquina de bioingeniería cuántica, después ya la voy haciendo más mía, como les fui relatando. Pongo en un cuenco la fórmula química del neurotransmisor o del hormón o del aminoácido grabada en un cuarzo blanco, sumergida en el agua. Le agrego flores que mueren la acción, le agrego gemas, pido a los elementales que me cooperen, pongo solfejos y sonidos de luz, frecuencias de luz. y toda esta medicina la consagra para el bien mayor de la dignidad de las personas, para que cada ser humano que la tome pueda encontrar una chispa que encienda todo lo que nosotros tenemos y que muchas veces está dormido a la espera de esta varita mágica que le encienda y logre entender el ser que vino a este mundo a ser feliz. Y es así como bendecido es entregado a la comunidad, siendo la quinta esencia el amor que ha movido a quien les habla para generar esta medicina. Y es así como se construye Alma Cencia Cell que hoy día tiene 30 preparados y que habemos más de 2.000 terapeutas usándole de manera hermosa. Para mí sigue siendo un tremendo honor y cada día es un honor compartirles a ustedes esta información. Porque este maestraso decidió hace casi 6 años irse de este mundo y yo respeté su decisión. Y para poder respetar la decisión de un hijo de partir de este mundo hay que tener un tremendazo corazón. Y a mí el Padre Dios me ha ayudado a mantenerle dentro de mí y sigo escuchando su gran guía para continuar haciendo esta bella obra en memoria de Javier Salinas Riveros, mi gran maestro. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto nos quedan? Cinco minutos. ¿Sí? Hola. Hola. Quería hacer una consulta cuando hablaste sobre el tema de la concepción de un bebé, hablaste de toda la energía electromagnética del amor. Sin embargo, no sé si será per se, dependiendo del tipo de concepción que sea. ¿Qué pasa cuando la concepción no es base al amor, no es voluntarioso, no es nada desde ese... Ya, por ahí. cuando eso no es así, hay una biología que es leal a tu ser. Cuando un ser humano decide venir a esta vida a través de una situación tan cruenta como lo es una violación o una obligación de un coito, ese ser humano viene a vivir esa situación, el que viene. Y esa madre también vibra en esa frecuencia en lealtad porque ya se eligieron antes. Entonces, siempre, si tú ves en los animales, el animal siempre está leal, la hembra siempre está leal a ser preñada y vive la preñez en tranquilidad. Nuestra biología siempre está en armonía. ¿Qué es lo que nos da en lealtad para con esa acción biológica? ¿Qué es lo que está coartando esa lealtad? Nuestro córtex, lo que dice nuestro mental, ¿sí? Pero siempre se manifiesta porque es una obra divina. La concepción es una obra divina y siempre es así. ¿Sí? Ok. Hola. Hola. Muchas gracias por lo que nos estás compartiendo. Pero me queda una duda. ¿Cómo se elige la esencia? ¿Cómo sé yo cuál es la que me corresponde? Ah, mira, este sistema de esencias viene acompañado de 30 láminas técnicas que son pinturas hechas por una tremendaza terapeuta floral, que es María Esther Céspedes. Ella ha pintado lo que brota desde la Gabriela Rivero porque ambas trabajamos para el sendero del alma. Entonces, yo le relato a ella y ella lo plasma en una imagen. ¿Sí? Y esa imagen tiene vibración. Y cuando tú estás trabajando con alma esencia ser, tú despliegas las láminas técnicas que vienen con el sistema y puedes elegirla ya sea por la imagen, sea por lo que tú tocas y vibras, como puedes elegirla también por la acción que tiene, de hartas maneras. Y realmente los terapeutas que usamos al másencia ser estamos muy felices. En esta sala hay hartos, hay hartos que ya la están usando. ¿Sí? Estamos muy felices de este sistema. Y si tú requieres de más información, estoy en el stand 31. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Hola, buenas. Quería consultar sobre las experiencias que han tenido, como a quienes le han ayudado y eso. Mira, va a depender del área donde se desenvuelva el terapeuta. Yo tengo en 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 relatoría la experiencia de una terapeuta que trabaja mucho con niños con problemas neurológicos. tanto ella como quienes hablan. Que niños con problemas neurológicos es una maravilla porque justamente esa medicina nace desde esa finalidad. Ahora eso no significa que solamente sirva para niños con problemas neurológicos. Tiene también mucho para para trabajar todas las desarmonías que nuestro ser tenga. Es un sistema bastante amplio para la mujer, para el hombre, para los adolescentes, para los ancianos. Más información desde Gabriela Riveros gribere arroba hotmail.com o en la página web senderodelalma.cl Es un placer para mí haber podido compartir con ustedes y hablarles de esta medicina. Gracias por su asistencia. Gracias. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!